aquí seguimos amigos después de reorganizar la mesa de la pata del colibrí como ustedes pueden ver pues el segmento anterior terminó con mucha euforia casi no dividen casi no hay teatro y que además en la pata del colibrí las opiniones son muy personales lo único bueno de todo esto es que nosotros sabemos valorar los puntos de coincidencia y poner también en su lugar las discrepancias cosas que podemos seguir reuniéndonos todos los sábados para analizar la situación política del país que como todo el mundo sabe muy complicada sobre todo porque la incertidumbre nos permite tomar decisiones acertadas en la mayoría de los casos y además porque yo creo que los políticos que tenemos hoy no están a la altura del reto político que el país tiene analizando una parte de la historia del país o no siempre se consiguió con discrepancias de esta naturaleza pero siempre bien procesada y da la impresión que que no hay una real lectura de lo que ocurre en el país algunos creen que el gobierno está hígado otros creen que maduro ha fracasado y maduro se ha obtenido mira bailando y todo se sostiene este baila malo yo creo que es el único punto de consenso que maduro ha hecho mal sí pero maduro lo hace mal pero maduro baila y goza y mientras este el país lo ve impávido porque no entiende cómo es posible que el presidente disfrute tanto del baile si ellos están pasando situaciones tan amargas yo les pregunto ustedes para terminar este segmento que tenemos unas cositas más adelante este y no ustedes no se han paseado por la posibilidad de que maduro llegue al 18 el problema no es que maduro llegue al 18 depende más de la crisis que del propio gobierno del propio oficialismo de la propia posición lo dejaba la crisis llegar hasta 2018 ahora parece que inclusive hasta un contrasentido por hasta una solución de calidad para la crisis política que tiene el país pudiera ser inclusive hasta las elecciones fíjate que yo ahora prefiero yo coincido con rochosa miguel yo prefiero hablar de conflicto político más que de crisis política porque aquí lo que hay es una es una confrontación ya casi abierta entre sectores políticos y yo coincido con ella que habla de que es un conflicto y otra cosa importante que habría que decir aquí es que la crisis es el principal contendiente no solamente maduro sino del modelo porque si sale maduro ellos no tienen un plan la oposición tendrá un plan no pero no tiene planes lo que tiene a lo mejor son pero 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 no es no sé no es difícil articular un plan para que la oposición por lo menos hubieran o por lo menos haya una emergencia para salir porque la situación es apremiante lo que nosotros lo estamos tomando quizás bueno mira cada vez se pone peor tan la inflación la economía estamos en el papa negro la oposición no tiene planes ha sido una de las deficiencias pero nadie el papa negro no es un oráculo en ese mismo el papa negro tiene intereses también y él dice que no tiene y otro pero hay quienes dicen por ejemplo que él no era el mejor representante de los jesuitas pero está bien pero no podemos descalificarlo pero no podemos descalificarlo ante la gran pregunta que es cuál es el plan bueno está bien pero el problema no es en este momento el plan al que sí le dieron al par al padre pero nadie está nadie está ahorita el problema la discusión no es por el plan la discusión es porque el país está en una situación tan delicada que es necesario cambiar algunas cosas que están mal porque los gobiernos se quieren equivocar en política económica pero ocurre que este gobierno no amplifica los problemas si llega alguien que pueda resolver una buena parte de ellos por ejemplo anclar control debe anclar la tasa de cambio este tratar de salida a la economía es un plan pero está bien pero pero eso es sólo eso lo sabes tú y lo sabe darwin pero hay que ponerle concreción números a eso eso no es una cosa muy difícil lo más difícil es lograr el consenso para ese plan que por lo mejor hay sectores que no van a ser beneficiados y hay que trabajarlo muy bien yo te lo digo por lo siguiente maduro cree que porque el petróleo suba él ya resolvió el problema hoy hay periódicos tirando tirando el triqui-traqui porque está en 44 sí entonces esa no es la solución del país lo que pasa aquí si va a seguir igualita lo que pasa es que el triqui-traqui lo que hace son los ruidos exacto pero por qué decir serán los periódicos que lo tienen en primera plana hoy como gran cosa yo no me atrevería a corregir un periódico claro claro mira este otro tema no hay un hablando de plan plan le dieron al padre yo no sé pero yo quiero que eso lo que pasó allí a que tiene más o menos una cercanía darwin habló del delegado papá en esta reunión de que tengo al fiscal aquí pero no pero pero le preguntaron que conoce bien las cosas de la iglesia pudiera 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 a orientarnos un poco porque hay muchos rumores y la y hoy en la inversión final hay una declaración del padre de oliverio el euterio este que a mí me llama la atención como aquella de que yo soy obediente me dieron dos días para que me fuera pero yo renuncié ayer en el versión final tiró un titular bien bien gráfico sobre la salida del euterio de la vacina yo manejaba la especie de la renuncia de leuterio jueva y con eso creí que todo todo el ruido un segundito antes de que sigamos porque es que es esta transmisión la ven en muchas partes del mundo y a lo mejor no saben quién es el euterio que va por casi dieciséis años casi dieciséis años ha sido el párroco de la de la basílica de nuestro señor la chingira este un sacerdote muy apreciado muy querido en la comunidad en la comunidad azuliana desde los tiempos que venía de de la parroquia en san jacinto etcétera pero bueno yo manejaba la especie de que el euterio había renunciado y había presentado su renuncia pues estaba obstinado cansado fastidiado de verse permanentemente entre dos aguas cada vez que vienen las celebraciones de la chinita esa información ocurrió después de la bajada luego viene la bajada de la virgen que es la que es un evento lo que pasa que yo estoy perdido con tantos eventos con la chinita porque la chinita ahora tiene cuando 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 la bajan del nicho y va todo el mundo y un acto porque la bajaron del nicho ahora tiene una segunda celebración que siempre ha habido por ahora pero continúa que es la bajada de la virgen y lo que no tiene que ver con la virgen tiene la bajada de la virgen que es la celebración eucarística en la plazoleta y después tiene la celebración eucarística del 18 de noviembre y después tiene la de la subida del regreso de la son cuatro actos que tiene más el paseo lacustre pero no pero no todos se pelean se pelean dos en los dos hasta ahora nada más que se han bajado pero yo lo que estoy es más o menos tratando la ruta el paseo lacustre comienza el comienza al día siguiente de la bajada y culmina el día antes de la que es cuando la recibe la alcaldesa de maracaibo el alcalde de maracaibo porque llega pero la gente lo que te quiere preguntar es si la salida fue política yo lo que estoy contando son los hechos que yo manejo no dirija mi intervención yo lo que estoy diciendo es que yo manejo yo manejaba la especie después del día de la chiquita que el euterio había renunciado el padre de un teatro había renunciado en septiembre y ocurrido todo lo que ha ocurrido la diatriba donde tú por ejemplo maneja una información y yo manejo otra porque no yo manejo dos no 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 pero me refiero a lo dicho vamos a contarlas me refiero a lo que tú dices porque por ejemplo en tu columna porque no deja que no deja que nadie diga lo que dice lo que dice él porque es que es que el problema no es que ronald no puede construir una declaración una cosa de él diciendo lo que dice ahora vamos otra vez no 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 vas a pelear con ronald también vas a pelear con francisco gracias profesor el miércoles en la tarde y yo me iba a comenzar a escribir la columna me llama un amigo del padre y me dice que el eutero está cambiado el amigo del padre el amigo del padre correcto el tipo el tipo el tipo me dice el padre está cambiado le digo porque bueno me dice hay presiones de el gobernador francisco arias cárdenas y presiones de la guardia nacional por lo que ocurrió el 18 posterior al 18 circularon dos versiones de la postura del padre euterio una de las que comparte ronald en nuestro chat particular de whatsapp que el padre prácticamente regañó a la alcaldesa pero un nuevo tiempo envió una cadena sobre unas declaraciones del padre donde él rechaza la agresión contra la alcaldesa el padre aparentemente había recibido presiones tanto de lado del gobernador como de la guardia nacional y ellos habían presionado al arzobispo para cambiar ayer me llama y me dice hay algo de eso pero el arzobispo aprovechó para sacar el euterio porque él quería sacarlo o sea monseñor Ubaldo Santana y lo voy a decir tal cual me lo dijeron se quería beber desde hace rato al padre euterio es que el Ubaldo Santana que es un hombre tan tranquilo, tan fuerte quería sacrificar al padre euterio porque no sé ya esas cosas de la iglesia e interioridad de la iglesia no las conozco pero yo me imagino que ante las presiones que recibió él aprovechó la situación y sencillamente sacó al padre euterio ¿y por qué se lo quería beber? no tengo idea ¿para dónde lo enviaron? ¿por qué se quería beber a Ego? aquí hay dos bandos dentro de la iglesia dicen que un bando está ¿un bando? no, o sea, los dos bandos que yo conocía de la iglesia corríjame ustedes, era uno de Gustavo Candollamarte y el otro bando del obispo de Coro ah, de Moncliquer eran dos bandos y esos bandos tampoco ustedes de eso o sea, pero hasta allí esos bandos ya no existen como tal pero yo prefiero que hagamos otro segmento sobre este tema o lo dejamos así ¿y lo regional? bueno, este regional también o lo dejamos así porque queda en el camino queda la decisión de la mesa de la unidad de elegir a avalanchar y en el Zulia pues que esto también tiene que ver con el regional vamos a una pausa y ya regresamos de inmediato este Diego vamos a mostrarla